Bueno, oye, es fantástico y estamos realmente, ¿no? Oye, fascinados de poder hoy, en Fronteras de la Ciencia, oye, poder entrevistar a una homínida, oye, que es una de las expertas más importantes en el panorama, posiblemente, no solo nacional, sino también internacional, ¿no? Porque hoy, para poneros en antecedentes, básicamente de lo que vamos a hablar es de un tema que está, oye, a la vanguardia, y en el ABC también, de lo que es toda la ciencia que hoy en día, oye, se está estudiando, ¿no? Por eso hemos traído a nuestra invitada, hoy, a este programa. Y por eso la primera pregunta, hoy es obligada, ¿no? Porque, claro, para el resto de homínidos, esto es totalmente incomprensible, ¿no? Esto me recuerda una vez que a un eminente neurólogo, egiptólogo, y enólogo, porque le gustaba bastante. Pues, oye, me dijo, Eduardo, ¿tú sabrías, en dos palabras, oye, definir la teoría de cuerdas? Y yo le dije, no creo, ¿no? Y él me dijo, yo tampoco. Ante esta, oye, destremillante anécdota, me ha venido a la cabeza, porque, oye, lo de las cuerdas me recuerda que quería preguntarte sobre algo muy importante, ¿no? Y es fantástico, ¿no? Oye, lo que nos habéis pedido, y nos estáis poniendo en los comentarios, porque la gran pregunta, lo que todo el mundo quiere que nos respondas, es... Pero antes, déjenme recordar, no olviden de suscribirse y comentar, porque si no, no podemos proponer los temas que queremos que nos digáis vosotros, ¿no? Como este, en el que tanto nos va a aportar ahora cuando le preguntemos a nuestra invitada sobre esto que queréis saber, ¿no? Es fantástico. Y es fantástico, ¿no? Porque toda esta capacidad, yo quería, antes de hacerle la primera pregunta, darle a la regla. ¡Ay! ¡Ay, mira! Se nos ha quedado frita, ¿no? Bueno, es de envidiar, oye, la capacidad que ha tenido esta homínida, oye, para relajarse antes de comunicar, oye, eso es tan importante que nos tiene que decirle el antes y el después en el conocimiento, ¿no? Y, bueno, nos hemos fumado el tiempo, ¿no? Hemos, vamos, nos hemos fumado el tiempo. Y es por eso que quería dejarles con una reflexión. Un tren sale de Barcelona a las 10 de la mañana, ¿no? A 50 kilómetros por hora. Al mismo tiempo sale un tren de Zaragoza en dirección contraria. La pregunta es, ¿cuál de los dos tendrá más followers? Porque, oye, parece que es lo único importante, ¿no? Hoy en día. Bueno, propongan más temas para la semana que viene. No, 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 no. Gracias por ver el video.